Las 13 horas, la 1 de la tarde, 2 horas menos a la hora universal, la hora GMT, 6 horas menos por el Caribe, Puerto Rico, 6 horas menos, Venezuela, 6 horas menos dentro de Venezuela, 30 minutos menos aún desde la ciudad condal de Barcelona. Un saludo en este martes 21 de julio a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. GPN, Noticias Neas, GPN, las 13 horas, son la 1 de la tarde. En cuanto a terremotos, más de 149 pequeñísimos movimientos sísmicos telúricos de 1, 1 con 1, y casi 2, se han producido, según informan algunas organizaciones, cerca de un pantano que hay en Zalba, en el Valle de Liciana, allá en Navarra, aquí en España. GPN, Noticias Neas, GPN, a las 13 horas. Según una noticia urgente que lanza la agencia ANSA de Noticias y el Menjagero, un terremoto de 2,9 grados en la escala de Rister se ha producido en la acuola, en la zona de Abruzzo. GPN, Noticias Neas, GPN, a las 13 horas, alerta amarilla por más de 40 grados de temperatura en Córdoba, Sevilla, Jaén, Toledo. En Andalucía, Castilla-La Mancha, GPN, Noticias Neas, GPN, a las 13 horas. Una parada no programada de la central nuclear de ASCO en Tarragona, aquí en Cataluña, en España. Todo está bajo control. Según informa el Consejo de Seguridad Nuclear, quienes su gabinete de prensa nos han remitido a la misma central nuclear de ASCO, pero para nosotros, para GPN, Noticias Neas, la central nuclear de ASCO no reúne las garantías de libertad de información y de prensa, puesto que ellos mismos censuraron la información al Consejo de Seguridad Nuclear fechas atrás. Por ello, la central nuclear fue sancionada. GPN, Noticias Neas, GPN, 13 horas. GPN, 13 horas. La ministra de Sanidad se reúne próximamente con todos los consejeros de Sanidad ante las comunidades autónomas de España y a nivel interno mantiene sin parar reuniones por todas las vías de comunicación, ya que se esperan unos nuevos protocolos de alerta y de casi preemergencia, sobre todo cuando pase el verano en España. No olvidemos que en otros países el porcentaje está entre 90 y 10, así pues, como ya adelantó GPN, Noticias Neas y GPN Sanidad, tendrán que cambiar los protocolos de actuación. En cuanto al medio de transporte terrestre ferroviario, tranquilidad no nos consta hasta estos momentos que se haya producido ninguna noticia urgente de emergencia. Alguna que otra pequeña incidencia, GPN, Noticias Neas. También tranquilidad en cuanto al medio de transporte terrestre subterráneo metro. No nos consta en ninguna línea de metro de ningún país que se haya producido ninguna incidencia grave, ni alertas, ni preemergencias. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, le sigue informando Ramón García, de GPN Noticias Neas. Es un politín informativo de GPN a las 13 horas. En cuanto al medio de transporte marítimo, mil argelinos que estaban en Argelia, que iban allá y que estaban en Alicante, en la comunidad valenciana, en el país Valencia, y estaban ahí retenidos por una avería en su barco, ya han salido. Por cierto, la Policía Nacional tuvo que actuar. En cuanto a incendios, lluvias, huracanes y ciclones, tenemos que destacar incendio. Un incendio en la provincia de Zaragoza, en la comunidad Santa Aragona, aquí en España, que está bajo control. Y otro incendio que sigue desde ayer por la noche, informa prensa bomberos de la Zonalidad de Cataluña, ha activado todavía, no está en fase de control, a las 13 horas con 4 minutos con 47 segundos. En la localidad de Horta de San Juan, en la comarca de la Terra Alta, en la provincia de Tarragona, aquí en Cataluña, en España, están trabajando 60 dotaciones de tierra de los bomberos de la Zonalidad de Cataluña y 15 efectivos aéreos entre helicópteros borrandero, avionetas de vigilancia y ataque, y los helicópteros de mando. El puesto de mando avanzado, ya saben ustedes, que la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil de la Zonalidad de Cataluña, tiene activado el InfoCat, en fase de alerta plan de emergencias por incendios en Cataluña. A las 12 horas con 55 minutos, desde el CECAT, el Centro Operativo de Emergencias de Cataluña, nos informaban que no estaba bajo control ese incendio, y que no había nada más destacado en Cataluña. GPN, Noticias Neos, GPN a las 13 horas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya no da números de infectados sobre el virus A, el virus H1N1, porque ya está en todo el mundo, está atacando, y ya saben ustedes, esto se resume que a partir de ahora tenemos dos tipos de gripe, el gripe estacional y el gripe A. GPN, Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, gracias a todos por estar ahí, GPN. GPN, Noticias Neos, GPN. Gracias por ver el video.